ooo 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 it's your boy nando we back with another video me estamos para traer con otro video señor y ustedes saben que lo que es me dice yo like, comment, subscribe like, comment y comparte estamos aquí estamos activos con otro video con otro mudo f***ing banger man wait y ustedes saben que lo que es no tengo que decir nada bosa vale que prefieres oficial video tiene tiene 8 millones en 4 meses ustedes me están diciendo en los comentarios que buh bla bla esto y el otro bosa es uno de los mejores para allá ustedes saben que yo tengo melita 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 y ustedes saben que lo que no es en tonto en orden aking yemil yorkan barbell chin chin chicho algo así que se llama el tipo ese que se yo porque ustedes saben la última canción de bosa no funny shuff with it me gustó esa canción ustedes saben pero vamos a ver con lo que es señor no tengo que decir más nada estamos camino para 3000 si no le ha dado ese botoncito dale ese botoncito y les voy a mostrar todo el video y les voy a mostrar todo el video y les voy a mostrar todo el mundo saber lo de nosotros y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros a la chit los corazones rotos y me confundes todavía si te confundes no te sé y me déjeme y no this song's tough this song's tough this song mandame un par de canciones del vele nigga del vele vele mandame un par de canciones mandame un par de canciones de ti nah eso es todo no man tan interesante yeah tan interesante todo el mundo sabe lo de nosotros y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros a la chit los corazones rotos tú ves como ellos están usando ustedes ven como ellos están usando el beat que todo el mundo usa ustedes no lo ven como lo están usando pero el productor de él él yo le ponen vainita para que suene un ching diferente eso es lo que yo pregunto alguna vez es por eso que yo pregunto pa usar el mismo beat to use the same fucking beat like back to back to back songs once you use the same beat but tweak it up a little bit ustedes saben ponle pal de manita ponle un boom pa aquí un boom pa aquí ustedes saben como no están haciendo eso esto es lo diferente que lo que yo estaba buscando eso no es tan difícil you know you know nigga so it's like hasta me confundes todavía si te confundes no me sales dime dime que tú quieres tú quieres sexo de verdad me quieres rap de efecto que prefieres mi caballito lo que es si te confundes no me tires que yo debo a mí la que tengo mami esto único es lo único que no está del puni como era por presumirte y tomar fotos en público que los momentos pasen pero que sean único como esta canción en un acústico somos dos chamaquitos que aparecen no estamos listos dime si tienes miedo que te espante los culitos por that nigga looks like phantom low-key nigga que prefieres que seamos noviecitos quieres tener escondijitos y todo el mundo sabe lo de nosotros y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros a la chis los corazones rotos me confundes pa si te confundes no me sale dime que más que tú quieres tú quieres sexo de verdad me quieres reponerme lo que prefieres mi caballito no te si te confundes no me tire que yo de igual a mi la que tengo porque tú eres nadie es un secreto tenemos un decreto tu lado y en mi lado pero una falta de respeto que no seremos que nos cojemos y no nada de verdad no me tire nada bosa 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 está subiendo chingachín está subiendo chingachín pero el bosa niga está subiendo no funny reponerme lo que prefieres mi caballito no te si te confundes no me tire que yo de igual a mi la que tengo porque para nadie es un secreto tenemos un decreto tu lado y yo en mi lado pero una falta de respeto que no seremos que nos cojamos y no queremos en la cama cuando lo normal es que tú te vayas después de este polvo ahora perdemos la cuenta y es muy obvio no te simboteamos cuando nos pasamos el trago pero borracho nadie miente y me parece extraño y yo tengo fantasía contigo y que tú conmigo piénselo con rai 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 pero lo que piensas no es lo mismo que se siente bebe rai es muy obvio es muy obvio es muy obvio es muy obvio voy a poner la canción de Mabel no es muy obvio es muy obvio es muy obvio y a mí no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros abajo y los corazones rotos me confundes todavía si te confundes no me sé dime bien más que tú quieres tú quieres exámenme la me quiere repóndeme tú que prefieres mi cabañita no me importa si te confundes no me tires que yo dejo de mi cabello por ti pozo llame por ti pozo llame pues por ti estoy grisel pelle bien calo palomo y colombia con nervosa bien calo f*** quida baby aaaaah aaaaah super daquiz super daquiz Ah, no funny shit ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? Déjame saber, porque no he visto esta zona Yo no creo que he visto esta zona antes Déjame saber dónde es Bueno, nada, esta shit fue difícil No me hablo mentir, esto estaba heavy, de verdad, de verdad Esta shit fue difícil, no funny shit Pero señores, no tengo que decir más nada Pongo más canciones de ellos dos Del Vélez, del Bosse y yo tengo dos De hoy, que hice hoy Estaban las dos, estaba buena, si no puedo hablar mucho El Vélez no sé, entonces saben Él hizo buena esta canción, no funny shit Por eso estoy diciendo que pongan más canciones ahí abajo Porque no tengo que decir más nada, señores Estamos caminando para 3000 Si no, dale a ese botoncito, dale a ese botoncito Y hablamos ahorita No, dale a ese botoncito, dale a ese botoncito No, dale a ese botoncito, dale a ese botoncito